Este jueves 23 de abril, al mediodía, salían de clase tres niños, un varón de 9 años y dos niñas de 11 y 13 años respectivamente. Los niños fueron alcanzados por una buceta color gris con franjas azules. Esto sucedió en la zona de Punta Mala, en el Cantón de Osa. Entonces yo llegué hasta cierta parte, la abracé, la menor venía temblando, no venía descompuesta, me tuvo que darle un vaso de agua de azúcar para volverla porque estaba fatal. Ya me cuentan a mí, la niña me cuenta a mí, de que ellos llegaban a la puerta abierta y cuando ellos venían caminando, ellos echaron para atrás con la buceta y abrieron la puerta para supuestamente salir y agarrarlas, pero como ellas corrieron, no las agarraron. En esta buceta viajaban tres hombres, según los niños, uno de ellos abrió la puerta e intentó bajarse, pero la niña mayor observó dentro del vehículo a un niño atado de pies y manos, así que advirtió a sus hermanos para que corrieran. Estaba yo y mi esposo y yo le dije a mi esposo viejo, corra, corra, porque vienen los huiles de la escuela y los están agarrando, porque ellos se gritan allá. Y él corrió y yo corrí para afuera, para salir a la calle y le decía yo a Alicia, a la mamá, corra Alicia, corra, a los huiles le están pasando algo, el gurú ya les está agarrando la buceta. Y yo llegué hasta allá, hasta la orilla del agua y vi los tres chiquitos donde venían, pero era, que solo Dios sabe cómo venían. Los jóvenes estaban muy nerviosos, sus padres y abuelos salieron al escuchar los gritos. Triste lo que hemos vivido, de que se nos lleven a tres de mi casa, a tres chiquitos, que la verdad que es mi sangre, a mí me duele. Más que la grande dice que va uno ahí amarrado, se me viene a la mente de que en qué momentos vivo yo eso con ellos, de saber que esa buceta los vive siguiendo hace como 8, 15 días ya. Según los vecinos de este barrio, llamado Barrio Los Canduchos, ellos han observado a varios automóviles sospechosos que bajan por un camino de lastre proveniente de Pejiballe de Pérez Celedón y que han llegado a este lugar en los últimos días. Las nietas mías, yo estaba aquí en mi casa cuando yo oí un grito, cuando llamaban a la mamá, entonces yo fui a buscarlo, a ver qué era y venían ellas llorando y gritando allá y me dijeron que una buceta color gris con franjas azules, las iban a agarrar, echarlas adentro, donde abrieron la puerta y vieron que llegaban un chiquito dormido y amagado de las manos y de los piecitos y ya salieron huyendo. Las autoridades de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial recibieron el reporte de este caso, pero no han recibido ninguna denuncia por parte de los afectados. Los padres explicaron que no han hecho la denuncia por miedo a represalias. La Fuerza Pública realizó un recorrido por el lugar y realizó varios retenes para ver si encontraban la buceta, pero no la hallaron. Es difícil porque en este lugar hay muchos caminos que dan hacia las montañas de Osa.